Tres cantantes de música llanera venezolana Simón Díaz, Luis Silva y Conde de Guacha Viva Venezuela, mi patria querida Que quien alibertó a mi hermano fue Simón Bolívar Una cosa que nadie sepa de ti Que me chupo los dedos cuando como Pero a todo lo que va Enfurecida, has de creer en la palabra de un buen hombre Y para mí Es un... Nadie se sabe el himno de Zulia Andrina Socorro, sí Andrina Socorro porque Andrina estuvo cuando lo compusieron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!